Habilidades de la vida. Lección 4. Bancario. ¿Tienen tus padres una cuenta bancaria? ¿Tiene usted una cuenta separada para el dinero que ha ahorrado? ¿Qué sabe sobre el banco de la televisión, las películas, la familia, lo que has aprendido en la escuela? ¿Qué hace un banco? Un banco retiene su dinero o depósito y lo mantiene en cuentas que le pertenecen. Los bancos también prestan dinero en préstamos que usted paga con el tiempo. Los bancos aceptan depósitos para una tasa de intereses específica y los prestan a una tasa ligeramente superior. ¿Por qué necesito una cuenta bancaria? El banco protege su dinero a través del seguro. Puedes recuperar el dinero por mantener el dinero en el banco. Facilita la creación de su presupuesto y cobrar más. Puede obtener una chequera y una tarjeta de débito y utilizar los servicios en línea. Echa un vistazo a este video bancario 101, pero el siguiente video está en inglés y no está traducido, pero podría ser un recurso útil. Diferentes tipos de cuentas. Cuenta de cheques. Una cuenta que usas para gastar todos los días, como comprando comida y ropa, pagando cuentas, y es donde se deposita tu cheque de trabajo. La otra cuenta es una cuenta de ahorros. Una cuenta utilizada para mantener grandes sumas de dinero para ahorrar con el tiempo. Trate de poner dinero, pero no lo saque hasta que lo necesite. ¿Cómo abro una cuenta bancaria? Antes de abrir una cuenta, estas son unas preguntas importantes para elegir un banco. 1. Decida qué tipo de cuenta necesita. ¿Cuenta de cheque o ahorro? La mayoría de la gente tiene ambos. ¿Puedes pensar en lo que harías con este tipo de cuentas? ¿Por qué querías uno o el otro o ambos? Busque un banco con los servicios que usará más. Servicios como líneas de ayuda, las 24 horas para sus clientes, acceso a cajeros automáticos y sucursales. ¿Dónde está el banco más cercano? El banco tiene muchos cajeros automáticos en la ciudad donde vive y son gratuitos. 2. Hay un saldo mínimo que deba mantener. Si es así, ¿qué es? ¿Qué tarifas se aplican si estoy por debajo de ese límite? Esto se llama una tarifa de sobregiro. Algunos lugares requieren que tenga que mantener una cierta cantidad de dinero en la cuenta en todo momento. Asegúrate de conocer la regla. 3. Hay un límite en la cantidad de transacciones como depósitos, retiros, escritura de cheques, usos de cajeros automáticos que tengo por mes. Si sabes que necesitas mover mucho dinero, asegúrate de que puedas hacer tantas transacciones como quieras gratis. 4. ¿Puedo retirar efectivos sin pagar ninguna cuota? 5. ¿Cuál es la tarifa por usar un cajero automático que no pertenece a este banco? 6. Las pequeñas tarifas, incluso unos pocos dólares a la vez, pueden sumarse y agotar su cuenta con el tiempo. 6. Documentos que necesitamos para abrir la nueva cuenta. 7. Dos formas de identificación, como tarjeta de seguro social, identificación del estado, licencia de conducir, certificado de lanzamiento o pasaporte. 7. Tarjetas de débito o tarjetas de crédito. 8. Las tarjetas de débito permiten a los clientes del banco gastar el dinero que depositaron en su cuenta de cheques. Este es su propio dinero. 9. Las tarjetas de crédito permiten a los consumidores pedir dinero prestado a la compañía de la que proviene la tarjeta y luego usted tiene que devolverlo con intereses. Este no es su dinero. 10. Análisis bancario. Lea el extracto bancario, demuestra en el siguiente diapositivo y luego responda las siguientes preguntas sobre lo que observa. 10. ¿Qué puedes decir acerca de esta persona en función de sus gastos? 11. ¿Puede pasar con cada línea y pensar en lo que podrá haber estado sucediendo con este presupuesto y cómo lo pensaba la persona? 11. ¿Cómo ayudaría a esta persona a usar su declaración para pensar en cambiar sus hábitos de gastos y presupuesto? 12. Este documento proporciona ejemplos de transacciones bancarias que no están traducidos. 12. ¿Qué puedes decir acerca de esta persona? 12. ¿Qué puedes decir acerca de esta persona? 13. ¿Qué puedes decir acerca de esta persona? 15. ¿Qué puedes decir acerca de esta persona? 15. ¿Qué puedes decir acerca de esta persona? 15. ¿Qué puedes decir acerca de esta persona?